El concurso de los músculos y la pasarela de la belleza femenil volverán a sentirse en la capital oaxaqueña, pues el Mister Revolución 2014 se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, teniendo como recinto el gimnasio universitario. Para esta ocasión se está convocando a atletas de otros estados de la República Mexicana, quienes solo podrán participar en la disputa del trofeo absoluto. Asimismo se contará con la división de la señorita bikini, señorita revolución y en los varones el certamen de decán modelo. La coordinadora del evento, Samantha Ortega, informó que en la actividad del Mister Revolución 2014 se repartirá una bolsa de premiación de 35 mil pesos en efectivo entre los tres primeros lugares. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.